Y sin dudas, uno de los rubros más golpeados en esta pandemia ha sido el de los transportistas escolares rurales. Estamos en comunicación y vamos a recibir a Ricardo Echecoy, nuestro próximo invitado, para hablar, bueno, de la situación, el comienzo de clases. Bienvenido a Informadísimas, Ricardo, Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, buen día, Cecilia, Andrea. ¿Cómo va? Buen día. Bien, bueno, con el tema de transporte escolar, es año tras año, estamos muy preocupados, porque estamos a menos de una semana desde el inicio del ciclo de activos y no fuimos llamados por el consejo. ¿No han sido llamados? No, no, no. Hoy nos estamos todos los transportistas y fuimos hasta el consejo, donde informalmente nos atendió el presidente, Fabián Rivas y el secretario técnico Juan. Bien. Bueno, donde nos comunicó que había un incremento, eso yo no podía decir porque no tenía más precisiones, porque no se sabe ese aumento, a qué valor se va a aplicar, porque todavía no están definidos los recorridos. Por tener un protocolo, los docentes, los directores, tienen que hacer los recorridos y enviárselo a ellos. O sea que no tenemos nada para decir, porque no sabemos a qué precio vamos a trabajar. Ricardo, a ver, en concreto, este valor por kilómetro lo fija la provincia. Ustedes han mantenido esta especie de encuentros, bueno, informales con el presidente del Consejo Escolar. ¿No tienen un valor hoy como para arrancar o lo van a hacer igual al precio del año pasado y a estar atentos a la firma de un nuevo convenio? No, no, no. Es que no nos ponemos a arrancar, porque el valor del año pasado es más, con este 31% también es insuficiente. Pero bueno, hay que ver a qué valor está aplicando. ¿No es cierto? Ahora, Ricardo, todo el año pasado, bueno, que son, no sé qué cantidad de transportistas rurales que hacen muchos recorridos, mucho trabajo, todo el año sin trabajar, ¿recibieron algo de ayuda para mantener los vehículos? Porque esos vehículos que ustedes tienen, que poseen, bueno, hay que seguir pagando seguros, hay que seguir pagando estacionamientos, coferes, ¿cómo hicieron con estas ayudas? Mirá, tal cual, el ruso de nosotros fue uno de los más golpeados donde no recibimos ningún tipo de ayuda. ¿Ningún tipo? Ningún, ningún tipo de ayuda. Todo lo que hicimos en pandemia fue repartir bolsos, bolsos a la escuela, de alimento, y bueno, por supuesto que a un precio muy chico, a un valor del kilómetro barato, digamos, y bueno, pero teníamos que hacer algo como para mantenerse seguro. Sí, sí, todo el gasto que significa, por supuesto, los costos fijos. Así que nosotros estamos muy preocupados porque son muchas familias que están a través de esto con una incertidumbre total. Tanto como nosotros, como muchos jóvenes, estamos a la espera de poner, de trabajar, pero bueno. Ricardo, ¿ustedes habían hecho un pedido concreto sobre un incremento en porcentaje del valor del kilómetro? ¿Esto ya lo habían hecho efectivo? Nosotros hicimos hace, sí, unos 20 días, más o menos, hicimos un pedido, bueno, de un porcentaje que rotarían al 50% más o menos debido a los gastos. Hace un año una bomba de un politico costaba 20.000 pesos, hoy vale 65.000 pesos. Claro. O sea que estamos muy, muy atrasados con los valores del kilómetro. Ricardo, ¿y ustedes han notado como, no sé, una improvisación o que se arranca, no se arranca, que qué días, que no se sabe todavía, qué cantidad de días van a ir los chicos? Todo como muy a último momento y en ese último momento estarían incluidos ustedes. Claro, mira, yo veo como una improvisación, como una improvisación, bueno, será debido a la pandemia. Vos fijate que cambiaron el protocolo hace una semana, menos, ayer nos enteramos que nosotros la capacidad era el 60% de alumnos que podíamos aportar y ahora es del 100%. Vos fijate que está con más nada, días de avanzar y se modificó todo. Ahora pueden llevar la autolpación al 100%. El 100% del pasaje. Ajá. El 100% del pasaje. Y bueno, dentro del protocolo estaba que había que andar con las ventanillas abiertas, ahora no, ahora fue cambiando todo eso. Pero hay particularidades distintas. Claro. Porque nosotros andamos sobre las piedras, en tantos caminos de tierra, donde ya se conchó de tierra, no podemos con las ventanillas abiertas. Claro. Hay particularidades que posiblemente desde un escritorio en la plaza no las conocen. Claro, claro. Como las particularidades también que, bueno, tendrán que advertir de cada escuela rural que probablemente haya días que tengan de manera presencial y días que no. O sea, que hay días que el transporte también va a funcionar de alguna manera irregular. ¿Hay alguna definición respecto a esto? Nada. Ninguna. Por eso mismo estamos totalmente sin ninguna novedad. Por eso nos acercamos a ver si se sabía de algo. No. Y no saben. Se comprometió con el rito que hoy estaba llamando a la plaza y mañana sí tendríamos una reunión todo más planificado. Claro. Pero mañana es viernes. Mañana es viernes. Y arrancarían las clases el lunes. Sí. Yo creo que no hay tiempo para la licitación. Yo creo que, porque ellos demoran unos 10, tienen tiempo la licitación. Yo no creo que el lunes se pueda bancar con el transporte escolar, plural. Ahora, este cambio en el tema del protocolo, que también en muchas cosas hay como superposiciones o incoherencias, ¿no? Porque en algunos transportes los hacen funcionar a 60. Claro. Se han dado cuenta que si no les tienen que pagar mucho más, porque van a tener que hacer a lo mejor un doble recorrido, por eso ahora los dejan al 100. Yo pienso lo mismo. Claro. Conciido. Conciido con vos que debe ser por eso, porque si no, no me encuentro otro sentido. ¿Qué haría? De mis alas clases cambian el protocolo. Claro, es incoherente, la verdad. Ricardo, ¿han pensado en tomar alguna medida concreta, alguna medida de acción directa, si no hay definiciones a partir de la semana que viene? No, nosotros necesitamos, necesitamos una respuesta, porque no podemos quedar de brazos cruzados. Son todas las empresas de acá de Tandil, donde hay mucha gente que depende de nosotros. ¿Cuántos? ¿Qué cantidad, Ricardo? De gente, mira, aquí me agarrás medio en el aire, pero en personas, no sé, alrededor de 60 personas. Ah, es mucha gente. Pero en todo esto hay muchísimos detrás de nosotros, porque, bueno, nosotros damos trabajo a las estaciones de servicios, a comer y a los mecánicos, esto es una cadena interminable, ¿no es cierto? Sí, y uno piensa que también en otros años, sin contexto de pandemia, por estas horas con los transportistas escolares siempre estábamos hablando de la deuda que tenía la provincia con el sector. Tascuán, Tascuán. Este año, bueno, debo decir una cosa, que los pagos se atacaron bastante. Si bien es cierto que hay algo de demora, pero no como años anteriores. Ah, bien. En ellos sí, es algo que pagamos. Así que, bueno, por lo pronto no tienen, claro, no pueden empezar a trabajar si no saben a qué precio y a qué valor lo van a hacer. Tascuán, Tascuán. No podemos ir a una licitación si no... Claro. No. No. Ahora, Ricardo, sí, mañana la reunión les dice, bueno, tienen que comenzar al valor que rige actualmente. ¿Cuál es la decisión? No, no, es imposible. Claro. No, no, es imposible. Por eso, ahí se puede evaluar una medida de acción. Claro, sí, 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 no, no, no. No, porque nosotros venimos ya, el sector viene partiendo, ya desde hace años, años se va partiendo un poquito, un poquito, pero ahora llegamos a un límite que ya no podemos aguantar más. Claro, no se tiene en cuenta, digo, todo lo que son los repuestos, las cubiertas, todo lo que tiene que ver, no solamente con el personal, sino también con los insumos. Ahora, Ricardo, mañana, en esta reunión, ¿quiénes van a estar presentes? En el sector de los taxotistas estamos juntos y del Consejo, el Tarampa de André Ibas, el secretario técnico, de la plata no... Claro, que son quienes... Dicen que venga a nadie. Y ninguna llamada por Zoom, nada de alguien que, bueno, digamos que es quien toma las decisiones o quien baja las medidas. Tampuá, no, nosotros venimos en una casa al Consejo Coral, ya previendo esto, porque ya pasó... Claro. Siempre pasa lo mismo. Sí. Que queríamos tener una reunión o viajáramos a la plata o si vienen esos acá con alguien, digamos, de la... De provincia, claro. De provincia. Sí, sí. Y no, no fue posible. No fue posible. No, no, no tuvimos... A esa carta no tuvimos respuesta tampoco. No, no, no. Está muy como... ¿Cómo le puedo explicar? O si no... Están esperando mucho como... Si está por costar la soga, está, digamos, hablando así en el río. ¿A dónde apuntas? Sí, lástima que muchas veces la soga se corta por el lado más fino, ¿no? Sí. O sea, es complicado porque esto, bueno, no solo recae sobre aquellos que se dedican a esto, sino que los chicos no pueden acudir a clases. Ricardo, te queremos agradecer mucho. Estaremos atentos a lo que ocurra mañana, pero, repito, en concreto, si el ofrecimiento es el mismo monto que hoy están percibiendo, el lunes no salen. No, no, si es el mismo monto que estamos, no, no, no. No, es inviable. Es inviable, es imposible. No alcanza a cubrir los gastos, digamos. No, no, ya era poco el año pasado cuando hicieron el arreglo. Ricardo, te agradecemos mucho y, bueno, a todas las autoridades que tienen que definir esto, que no nos olvidemos que estamos hablando de los chicos que tienen que ir a estudiar, que necesitan volver a las escuelas y ustedes son el medio utilizado que cada día, bueno, por los caminos de tierra, con lluvia, con barro, con calor, con frío, ahí están llevando y buscando a todos los chicos desde sus hogares a las instituciones educativas. Así que ojalá, por el bien de todos, puedan arreglar. Bueno, tal cual, Cecilia. Muchísimas gracias. Gracias, papá. En este paso por la radio del canal de L. Buenas jornadas. A papá, un saludo, Andrea, Cecilia. Gracias, muy amable. Ricardo Checóin, transportista escolar rural. Bueno, estaremos atentos a la reunión que oficialmente tendrá mañana con referentes del Consejo Escolar, con el presidente Fabián Riva, para ver si hay una propuesta específica. Ellos están pidiendo una actualización del 50% del valor actual, que ya viene siendo, la verdad, muchas veces un monto irrisorio. Y aparte, ellos tienen un problema que no les pagan él las, creo que se llama horas muertas. O sea, vos llevas a la persona, pero después, bueno, ese recorrido para volver no está contemplado. La verdad que es un servicio siempre complejo. Sí, recordemos que esto, bueno, son chicos que viven en quintas, en campos, en lugares más alejados. Estamos hablando de poder llegar a la escuela, donde van a estudiar, donde van a aprender. Y donde muchas veces tenés conectividad. Claro. Porque a veces en las casas, en el campo no la tenés y ahí tenés conectividad. Así que es doble, todo doble. O sea, necesitas del establecimiento para eso. No tienen, muchas familias no tienen contacto con otros chicos, con otros jóvenes, con otros niños. Así que, bueno, todo como muy a último momento, ¿no? Y sí, mañana viernes se leúna y se empiezan las clases. Todo a último momento. Todo a último momento.